Uy, 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 uy No mames Tu armadura a los álbums Silencio, eh esto tal toda la madura para que tengo todo lo que te cuesta y la espada tienes otra o no te vendo igual está o sea serían cinco ítems cada todo el armadura y la espada y tu arco me lo puedes dar ese arco de ahí va 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 ahora sí ya